Corona, todo con medida. Hay que escoger 11 jugadores, los otros tienen que estar preparados para entrar y hacer la diferencia. Se está yendo bien, entonces, continuar así preparado para la próxima partida que ya está llegando. Me motiva todas las partidas, todas las partidas son muy importantes acá. América, claro, es especial por estar en primero y una gran equipo también, pero sí, mantener focado en todos los equipos, que todos los juegos son la final para nosotros. Es muy importante, tenemos una presión de un equipo grande, los resultados están ahí, mantener, lo más difícil de mantener, entonces trabajar y enfocar en este objetivo que tenemos ahí. A mí es un privilegio compartir este elenco con este grupo, con las personas, con estos jugadores que son de una calidad muy buena. Entonces, no, tenemos que aprovechar, tenemos jóvenes, tenemos viejos, tenemos todos, claro, es un equipo, lo mejor juega, los que entran también tienen que dar la respuesta. Y ahí estamos, así está bien. Gracias. Gracias. Gracias.